Hola, ¿cómo están? Soy Julio, Julio Pinalista de Las Playas, en redes sociales. Quería compartir con ustedes una experiencia, o sea, mi experiencia de tener el método como vertical de vida. Durante muchos años experimenté la búsqueda de iglesias, la búsqueda de movimientos que me llevaron a una conexión directa. La Piñal, que la conocí gracias a mi compadre, Enzo Arias. La Piñal es donde todo confluye y todo influye. Ahí yo me di cuenta que no necesitamos iglesias, no necesito ir a un lugar especial para poder conectarme en forma directa con nuestro padre, madre. Que todo está acá, y es una conexión directa. Y una vez que tú tienes la experiencia de haber tomado el método, ves todo muy distinto. O sea, ver un abanico de colores maravilloso, te despiertas con otra sensación, tienes las ganas de poder ayudar a más gente con tu experiencia y creas escenarios maravillosos. O sea, si yo pudiera resumir el método, con una palabra diría que es... sensacional, sensacional. No lo pienso aún, no lo siento acá, lo siento acá. Porque uno expande todo lo que siente. Entonces, para mí es sensacional el método. Y nada, es maravilloso. Se te crean oportunidades que pensaste en la noche anterior y listo, ahí están. Los milagros son cada vez más seguidos, más cotidianos. O sea, que no me enfermo... Años. Y las cosas que nos pasan, las aprendes a tomar y los problemas las aprendes a tomar de otra forma. Ya esta vez no como aprendiz, sino más bien como para erradicar todo lo que nos quiere enseñar cada problema. Porque cada problema tiene una enseñanza súper potente detrás. Mientras más cerca de la luz uno esté, más polillas cercarán para poder opacarla. Pero como uno es luz, por ser ser energía, las polillas se van muy rápido. Así que eso. Mi gratitud con Cristian Vidal, con Panchita, con la organización en general y sobre todo con mi querido compadre Enzo Arias, que lo quiero mucho, lo amo mucho a mi Victoria. La amo con todo... con todo mi corazón. Y eso. Gracias. Viva la experiencia del método. Se los recomiendo. Y... verticalidad perfecta. Chao. y... y... Gracias por ver el video.